Hola muchachos, no pude reaccionar al partido entre Universitario y Ayacucho Sé que quedó 3 a 3, que fue un partido interesante, fue un partidazo Obviamente ustedes saben que yo soy hincha cristal Quiero que pierda la U Y no perdió, pero no ganó Y creo que eso es bastante... Una traba importante para su carrera Hacia la final de la liga, bueno, de la fase 1 de la liga 1 Pero igual creo que expulsaron a 3 jugadores Jugó con 8 Universitario Así que vamos a reaccionar, ya que no podemos reaccionar al partido Reaccionaremos al resumen de lo que fue este partido A ver, vamos rapidito a ver lo que pasó aquí A ver, comenzó nomás con creo que el gol de Universitario No se viene, Urruti Ay, que mongolo el arquero Mal el arquero, tiene que salir a cortar Y me celebró como Buda Ay, el arquero, el arquero Bien Luka Novich, bien Luka Novich Que creo que hay varios... Uy, patadón Y esa es roja Creo que este muchacho se va por segunda amarilla No se va por roja directa Bien expulsado, ¿no? Chivolo creo, ¿no? Ayacucho... ¡Uf! ¡No! Este gol sí lo vi De rebote Sí estuve viendo el partido No lo pude reaccionar Porque tenía que hacer un trabajo grupal Pero lo estuve bien Uf, hermano, le chocó Pobre Subzuc Después de tremenda tapada, hermano Que le choca en la cara Y encima en la cara, hermano A ver ¡Golazo! Este sí no lo vi ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo! Y creo que se la come Subzuc Déjame ver Que tan adelantado está Subzuc Está adelantado Sí está adelantado Y por las puras Porque no hay ningún Ningún jugador Para el mano a mano Y lo sorprende el remate Ahí creo que se la come Subzuc Mal Subzuc Es un buen arquero El empate El empate de Alonso, ¿no? Alonso para universitario Ya está jugando con 10 jugadores Universitario en el partido Bien gol de Alonso Gol de juego aéreo Lo mejor que te puede pasar El juego aéreo Cuando tienes uno menos O dos o tres O los que tengan mano Este... Bien Haciendo uso de su garra Universitario de deportes Ahí ¡Uy! Último hombre creo Alonso fue último hombre Y le ponen roja directo No sé si tenía amarilla ya Pero ya está jugando Con 9 universitarios Se viene Ayacucho Se viene Ayacuchón Ayacuchón Pasa Y... Gol Este es el tercero ¿Verdad? ¿O es el segundo? Creo que es el segundo Bien Ayacucho Ya está defendiendo Con 3 universitarios Y jugando con 9 No puede defender con 3 Hermano No puede defender con 3 Y ya le quedó el gol Ahí Pobre subsú Lo dejaron solito Encima que se había comido El segundo ¡Pimba! Cómete esta Increíble Bueno La celebración de Ayacucho ¡No! 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 Lo escupió Lo escupió Lo escupió No Y mira Son ceras Y eso Que había Hinchas de Grisal Que te querían Ahora creo que no te van a querer En fin Se viene Chiquitín ¡Chiquitín! ¡Le hicieron penal! Ay Chiquitín hermano Chiquitín Es la garra crema Chiquitín es ¿Quién le pegó? Chiquitín No Ni el niño Quina Pegándole al penal Me sorprende Me sorprende Bastantillo ¿Eh? ¿Quién lo diría? ¡Uy! 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 ¡Chiquitín! 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 Se le fue Casi lo empata Decía Chiquitín De la garra crema Chiquitín es cuatro dedos Cuatro uñas Y de ahí La restante Es el resto del equipo Porque si tú A Chiquitín Lo partes Y ojo Para los otros equipos Si lo llegan a partir A Chiquitín hermano Chao Universitario Así que Hay que estar muy atentos Lo bueno es que Universitario no ganó Y probablemente Se le dificulte El camino a la final Vamos a ver Bueno señores Un partido interesante Universitario está haciendo gala De su garra Y bueno Bien por ellos Que pudieron No perdieron el partido Con ocho jugadores Ocho jugadores Insólito No creo que el arbitraje Haya influenciado Realmente No vi el partido Tampoco me la puedo jugar Pero lo que he visto Las faltas que he visto Han sido rojas justificadas Los goles han sido Todo bien Pero déjame en comentarios Si tuviste algo Alguna mano negra De repente De repente favorecieron A la U Creo De repente favorecieron A Ayacucho Que pues No sé No sé Ustedes ya comentarán Yo solo he reaccionado Al resumen Y eso es todo Y este video Llega gracias a los mismos Premios del canal Yoel Sanjotón que paga leyenda Chuck León Cadillo que paga leyenda Juan Carlos Requejo Juan Jambon Mariano 3381 que paga leyenda George Abram Y Marcos Vargas Uyace Gracias a estos 7 cracks Puedo subir video Todos los días No te olvides Que si tu también quieres Tus saludos Dale al botón unirse Si viene un costo Pero si en este momento Tu no tienes Dale al botón suscribirse Para que al menos Seas parte de esta comunidad Seas parte de esta familia Y nunca te pierdas Uno de mis videos Cuando yo lo suba Y yo creo Te pueda avisar Y si te quieres contactar conmigo Escribirme Preguntarme cualquier cosa Como estas Jan Eres un desgraciado Jan Lo que quieras Arroba Jan Over En Instagram Es el único lugar La única red social Donde yo contesto Y con mi celular Estoy independiente De lo que me escribes en Instagram Arroba Jan Over Me sigues Me escribes Y ahí te contesto Si no me sigues Y me escribes No te contesto Así que Atendis señores Cuídense Chau chau No te contesto No te contesto No te contesto